El presidente Luis Abinader extenderá el programa Fase 1 hasta abril del 2021. El programa Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado Fase 1 será extendido hasta el mes de abril del 2021. Según anunció este viernes el presidente Luis Abinader a través de su cuenta de Twitter. El mandatario aseguró que no serán abandonados aquellos trabajadores suspendidos en abril del presente año por los efectos de la pandemia. Después que en marzo se anunciaran las medidas económicas por el coronavirus. No dejaremos solos a los trabajadores suspendidos por el efecto de la pandemia. El gobierno hará un esfuerzo para mantener la vigencia del programa temporal de ayuda Fase 1 hasta abril del 2021. Así que el gobierno extenderá el plazo del programa Fase 1 que es donde se le brinda un 70 o 75% a los empleados. O sea a la persona que están desempleadas el gobierno le pasa mensual un aporte. Así que el gobierno lo va a extender hasta el año entrante para así poder ayudar a la persona que están desempleadas. Este ha sido un video informando sobre esto. Así que si te ha gustado este video suscríbete y nos veremos en un próximo video.